Para ver la española, en los 13 años que tenemos instalados en la República Dominicana, el Banco Popular ha sido más que una mano derecha, un aliado constante en todas nuestras operaciones, tanto nacionales como internacionales. Hemos podido contar con el Banco Popular en todo momento, a toda hora, y con cualquier producto financiero que hemos necesitado. Lo que hemos logrado ha sido a base de trabajo constante, de supervisión constante de nuestra calidad, innovación en nuevos productos, nuevas tecnologías y simplemente trabajo constante. Gracias por ver el video.